En este ejercicio lo que vamos a hacer es colocar, hacer una página donde en la página de inicio vamos a tener un vídeo de fondo y vamos a poder colocar los elementos como queramos sin preocuparnos de la posición del vídeo. Aquí pondremos un botón de photoshop que cuando pinchemos nos lleve a la página correspondiente. En la segunda página vamos a tener este botón que cuando pinchemos nos va a sacar el menú arriba y nos va a poner un vídeo con una máscara delante. Cuando pinchemos aquí nos va a llevar a la segunda parte donde cada vez que pinchemos en el boliche nos va a llevar a la imagen correspondiente. En la segunda parte vamos a crear con efectos de desplazamiento esta sensación de que se va rellenando la línea y además se van moviendo estos iconos. Y en esta parte de abajo cuando pinchemos va a venir el texto correspondiente con la fotografía. En modelos, cuando pinchemos en modelos, cuando nos pongamos sobre él nos va a venir los tres modelos que tenemos de coche. Vamos a pinchar en este primero. Nos va a abrir la página correspondiente con su menú y conforme nos vayamos desplazando vamos a tener este efecto. Aquí vamos a tener un configurador donde vamos a poder cambiar las características del coche. Y en la parte de abajo vamos a poder, si pinchamos, ver a qué se refiere el título y cuando pinchemos sobre él vamos a poder navegar sobre todas las ampliaciones. Cerramos y por último tendríamos historia. Y en historia tenemos aquí los años, cuando pinchemos en cada año nos va a llevar a una página explicativa donde nos dice lo que se ha hecho. Por ejemplo, en esta década de 1970 a 1988.